Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen, get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever, come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Pero así tal cual, lo natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me quieres en boca Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu ¿Cómo puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad llegó temprano La 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 Para ser contigo ya tengo mil planes Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Casi sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganas sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano La 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 No sé hasta cuándo, mi móvil no tiene llamadas y las fotos estoy borrando, no olvido aquel día y me duele todavía Yo nunca quise marcharme, mi corazón aún espera que todo sea mentira pero tengo que olvidarme Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño, bebé Yo tuve que irme cuando supe todo, dices que es mentira, que todos son bobos Me duele pensar que pudiste fallarme después de lo nuestro, no quiero más nadie Llámame hoy, explícame todo, me muero por ti, por mirarte a los ojos Te echo de menos de día y de noche, los días sin ti son todo un derrochito y loca por volver a tenerte Espero que esta vez haya suerte Yo quiero creerte, lo juro por todo Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño, bebé Yo me muero todavía por besarte algún día Es que el ego y el orgullo me matan todos los días Yo me muero todavía por besarte algún día Una vida sin tus besos es una vida aburrida Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño Te digo por qué, si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué, a veces te extraño aunque me haga daño, bebé Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Reinaíto como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci, Prada Ropa cara, Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara, Gucci, Prada No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Si no es no, venta, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa es Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de mágico enmigo en humedad Porque cuando te vas más que en la humedad Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, vida en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, así se va a quedar Así, una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tan despeinada Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No me llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas El narito claro Osuna Tu piel mojada Como ir a hoy Sin decir nada, así se va Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, el químico De una mujer como tú y yo quiero Osuna Quédate que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Dime, dime Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Yo hago lo que me muero Cuando mis ojos te vieron Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Dime, dime Yo lo que quieras Yo lo que quieras Camilo lleva luna Pa' que tú me quieras Camilo lleva luna De día al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y pasa en ruta de regreso El día que le borraste en mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Me hubiera hecho todo diferente Tú y yo tendríamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te veo lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te veo lo mismo que a mí Porque yo Porque yo Porque yo Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Justo cuando te levantas Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Si no te tengo Si no te tengo no No me falta nada Tan largo que fue ayer Ya casi a mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo Porque yo Me siento bien Cuando tú Me siento bien Te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo vuelvo a nacer contigo No olvidas, vida, soy yo contigo Si tú no estás, no tiene sentido, amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida, solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido, amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no querer Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucú, ahora tú te busco Voy de acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No, no, no hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah Downline como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tu muñeca por YouTube Yo te quiero pa' memes Si me decís que es ese Me muero y me desmero solo por ten Me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te cierren de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucú, ahora tú te busco Cucú, boita curucú Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No, no No hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú No Cómo hacer pa' no querer En el día Si es ti Let's get it This is a remix Y me traje a Camilo Tú Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú Con ese tattoo, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Uh, uh Todita Tú Estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Oh, oh, oh Yeah Tú Estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Dime que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú Estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Ay, no hace falta nada si estás tú Ay, no hace falta nada, bebé Ay, no hace falta nada, bebé Ay, no hace falta nada si estás tú, bebé Algo muy raro me está pasando Que estoy temblando como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos Tú te ríes Tú eres mi porrista Mi chistes malos ¿Por qué yo? Si en este mundo hay millones Ay, dime por qué ¿Por qué yo? Si tienes tantas opciones Ay, mucho Dime por qué conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tienes sentido No, no, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido Porque yo estoy de ahí ¿Por qué yo? Si en este mundo hay millones Millones mejores ¿Por qué yo? Si tienes tantas opciones Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, no, no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah Yeah Cántame, maui, Ricky Sí, sí Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que no sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Miquí, camina Miquí, camina Yo sé que en tu cama cuando estás solo piensas en mí ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que un yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagas el difícil Yo sé lo que sientes No te hagas el difícil No te hagas el difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya Es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Tú no eres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás solo piensas en mí ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que un yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que un yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no querer Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cú, tú, tú, ahora tú te busco Voy de acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No, no No hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah Downline como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tu muñeca por YouTube Yo te quiero pa' memes Si me decís que es ese Me muero y me desmero solo por ti Now Me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te cierren de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cú, tú, ahora tú te busco Voy de acurucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No, no No hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú Now Cómo hacer Querer En el Sí, Steve Let's get it Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño Sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Ay, ay Y puro dos carnales Y qué bonito suena, compa, Camilo Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones Y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño Sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo Tuyo y mío Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Camilo Y ya falta poquito pa' volver a verte Mi boca en tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena Buena Muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ay papá ponte lo Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 que te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que hoy voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay, no te vayas Y no te vayas, no te vayas Y yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que quiero ver Ya te estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Ya tengo claro Me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Y yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Pero paso a paso porque la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que para Con ganas de que pase lo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias.